Tenemos notas que hizo, ¿no es cierto? ¿Tenemos las notas, Tomi? Bueno, vamos, les cuento. Sole Villarreal estuvo conduciendo con Horacio Cavac el Pinamar Moda Look, ahí producido por Guillermo Azar. En el bosque de Pinamar salió todo fantástico, hubo muchas figuras. Sole Solaro, Delfina Jerez Bosco, Cantó Flopitesauro, para malestar, no digo, para alegría de muchos. Pero ahí estuvo también Hernán Drago. Y Sole hizo una exclusiva para Gossip acá en Cazeta O. Bueno, miren con... Una nota, a ver, la vamos a escuchar y a ver. Sí, ahí va, Tomi, dale. ¿Dónde estoy? ¿Qué año? Mirá, ¿qué año tuviste, querido? La pandemia como que... No sé, no sé, no sé, no sé cómo caratularlo. Es todo muy raro, es todo muy raro. No solo por lo que me pasó a mí, o por lo que pasó a nivel mundial, todo. La verdad que no sé. Porque ahora hace unos días, cuando levanté la Copa el 31 de diciembre, yo siempre levanto, a veces mejor, a veces peor, pero no saqué una conclusión en limpio. Digo, ¿qué pasó en el 2020? ¿Qué pasó? ¿Qué locura pasó? Lo importante, la conclusión buena que saqué es un gracias. Gracias porque después un programa más, un programa menos, un desfile más, un desfile menos, una foto más. Eso con el tiempo entiendo que pasará. Lo que no pasará es el cariño de la gente, que sí se me ha multiplicado en el 2020. Así que agradezco de corazón a todas las familias que noche tras noche me etiquetan en historias. Con sus hijitas de 3, 4 años, las abuelas de 90 años también. Están todo el día prendidas ahí atrás del programa que yo trato de poner mi granito de arena y del cual soy parte. Pero me surgió eso. Un gracias, gracias de corazón por el año que me han hecho pasar. Voy al grano porque es la pregunta del millón. ¿Cómo está el corazón de Hernán Drago? ¿Sigue soltero? ¿Sigue siendo el soltero más codiciado? No, 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 no. Acá habla, acá habla. Mirá, por preguntas como estas surgieron grandes hits. Tengo un corazón con agujerito. No, pará, pará. Con agujerito es cuando alguien lo dañó, cuando alguien lo rompió. ¿Viste esas respuestas genéricas que no llevan a nada? Estoy bien. Estoy transitando lo que tengo que transitar. Pará, estás conociendo algo. No estoy solo. Estoy conmigo mismo. Todas esas respuestas que no llevan a nada. Dale, algo, un flirt, una cosita. Dale. Para vos que estás del otro lado mirando esto, ¿sabés a quién le hablo o te mando un beso? ¿Te respondí? ¡Oh! Ocultador, qué ocultador que es este Hernán Drago. Bueno, un desfile, como decíamos, que solo...